Pruebas. Pruebas. Uno de nuestros corresponsales asistió a una manifestación y dijo que no había falsificaciones, pero que los resultados obtenidos con estas pocas piezas de alambre envuelto fueron muy molestos para alguien que tiene conocimiento de la electricidad. Presumiblemente, según algunos testigos, esto habría ocurrido después de algún tratamiento, probablemente malo, que los servicios especiales le hubieran hecho. Sin embargo, todos los que lo conocieron están de acuerdo en que se comunica lo suficientemente bien, e incluso le gusta bromear. Daniel está bajo tutela, pero el papel de guardián de este joven aparentemente no es fácil dependiendo de las amenazas en su contra las fotos publicadas en internet parecen ser un buen reflejo de la película, como lo demuestran quienes vieron el vídeo y también las personas que asistieron a las experiencias y pudimos vernos. Los electricistas y los ingenieros electrónicos en particular están perplejos porque, con su resumen de ensamblajes de bobinas de alambre en cuellos de botella y pasta retorcida, Daniel obtiene suficiente energía para impulsar los motores. Incluso logró construir dispositivos, unos 15, que proporcionaban varios kilovatios y que los servicios especiales vendrían a destruirse. Estos dispositivos pueden estar basados en resonancias de frecuencia, de acuerdo con Tesla. Al manipular y mover los componentes de su resumen, Daniel señala a los observadores cuando pasará la corriente. Soy un gran fan de la energía libre y trabajo muy duro para que su sitio sea conocido por todos a mi alrededor. Acerca de Daniel X, lo conozco bastante bien y asisto a sus demostraciones con bastante frecuencia. Soy un mecánico de oficio y actualmente soy profesor de mecánica de automóviles en mi área. Estoy muy a gusto con la electricidad, todo esto para decirles que. Cuando tienes en tus manos un pequeño motor de 12 voltios y tienes la suerte de poder romper este pequeño motor y ver que este pequeño motor es como cualquier otro pequeño motor de imán permanente de 12 voltios. Y que más tarde vuelva a ensamblar, montar, el motor para que funcione con una batería de 12 voltios sin ningún problema. Y que unos minutos después, Daniel te dice que sostengas el motor en tus manos sin ningún cable eléctrico conectado a una batería o fuente de energía. Y que luego toma dos pequeños hilos de unos 5 centímetros de largo, uno en la mano derecha y el otro en la mano izquierda. Y que te dice que cuando une los dos cables, los dos que Daniel tiene en sus manos, tu pequeño motor que no está conectado a ninguna fuente de energía comenzará a funcionar y con el mismo poder de rotación. Daniel conectó los dos cables juntos y el motor que tenía en mis manos comenzó a funcionar por mi cuenta y sin ninguna fuente de alimentación. Daniel, no necesita todos sus accesorios de alambre trenzado que no tienen lógica para operar nuestros dispositivos. Invité a varios científicos a ver sus accesorios y ellos también tuvieron la oportunidad de sostener un pequeño motor en sus manos, y finalmente sentarse en sus sillas y responder que nunca han visto esto en todos sus aspectos. La vida. Si Daniel no tuvo tantas amenazas a su vida y si no tuviera esta discapacidad para ser autista, ligero, pero lo suficiente como para no tener una conversación lógica, tal vez podría darnos esto. Conocimiento que parece tan fácil en sus ojos. Si si es injusto no tener la capacidad de transmitir tal conocimiento porque Daniel siempre dice, si lo deseas, puedes hacerlo porque todos pueden hacerlo como yo. A veces me pregunto si Daniel realmente sabe cómo funciona. Quién sabe por el momento, solo asisto a estas demostraciones mientras espero algún día entender. Para la protección de Daniel, le pido que no revele su identidad porque todo lo que él hace es gratis y él también querría que el mundo sea independiente y sin petróleo ni electricidad para pagar. Tuve la suerte de asistir a una presentación demostración de Daniel hace un tiempo, bastante hermosa y maravillosa. Lo recomiendo encarecidamente a todos aquellos a quienes les gustaría tener una prueba que puedan ver a sus ojos, que es el poder de la intención y su manifestación en forma de energía libre. Buena reunión. Gracias. 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 Gracias.